Mediaset España es uno de los valores del IBEX que mejores perspectivas técnicas ofrece para las próximas sesiones. El título ha confirmado el giro en las inmediaciones del soporte de los 8 euros y parece querer continuar con las subidas. La superación de la directriz bajista proyectada desde los máximos del pasado mes de octubre es una señal de fortaleza que nos hace pensar en un ataque inminente a los 9,50 euros sin descartar que extienda los repuntes hasta los 10,27 euros máximos de 2010. La buena figura realizada el pasado jueves nos permite además fijar el stop de pérdidas en sus mínimos dibujados en los 8,60 euros.